...a vigilar toda la zona y todas las pescas que se están realizando. Sí, ahí sí. Cada 20% son 10. Un pescador de cojero no puede hacer daño en la mar. Cresca, no hay quien se reproduzca. Obviamente, si tomas todos los pequeños pescas... ¿Qué pasa? La constante pesca o sobrepesca en estas áreas ha diezmado todo un ecosistema completo. ...a una ciencia de la mesa. ...iscien en ambos lados de la mesa, pero... ...todos tratados de enfocarme la mesa... ...as no solo un asesor a que... ...compañe y a que... ...ponga las figuras, pero... ...todos tratados para buscar... ...pues posibles soluciones. ... Si las temperaturas continúan y no tienen funciones básicas porque no tienen un funcionamiento en el gobierno, así que el clima exacerba todos esos diferentes peligrosos y peligrosos. ¿Qué es el nivel de la ciudadanía? El nivel de la ciudadanía es difícil para los científicos y la comunidad internacionales para trabajar en estos problemas, simplemente significa que será más difícil de resolver estos problemas. Gracias por ver el video.